Noticia Michoacán, pioneros en la información. He hablado con Adriana, he hablado con Moni, no ya, por ejemplo, el caso de la diputada Adriana, con la cual platicamos y le hacía yo la solicitud de... ella me decía que le hiciera algunas solicitudes, le hice tres solicitudes, una fue el tema del tramo carretero de Santa Getrudis, que es la calle principal que está horrible, que está terminada, el tema de lo que es Coyolote Barranca Onda, que si ustedes recuerdan, en la pasada administración, según ya había salido federal y pues no llegó nada, y el otro tema que también es de importancia, que es la carretera de la Virgen hacia Tariacuri, que está totalmente destruida, que eran tres que yo le decía, solucionamelo por favor, amiga Adriana, ayúdame, y créanme que estaré en lo mismo con Moni, con Moni también hemos tenido plática, nos vemos seguido, y seguiremos trabajando en conjunto para que entre los tres podamos hacerle mejoras al municipio y le vaya mejor al distrito. Ya se ha estado aventajando, de hecho ya se hizo la primera etapa, y estamos por comenzar la segunda etapa para que quede listo el tema del agua potable aquí en esta colonia, hay que recordar que aquí la colonia tiene su propio sistema de agua y que la única solución es que se pasen algunas calles al sistema de agua potable municipal o de Zacapu, para que se pueda dar solución así, y ya se está trabajando en eso, te repito, ya se hizo la primera etapa y estamos por iniciar la segunda. NM Noticias, pioneros en la información.